Percal Camino del Percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el Percal, la juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu Percal y mi pasado, la juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de Percal. Llorar, ¿por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar? ¿A sufrir, a esperar y también a callar? Percal, son cosas del Percal. Saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más, y saber que al final te olvidaste el Percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu Percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de Percal. Percal, tristeza del Percal.